Es que es la bomba Mira, la cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes, no llegan a amores Ni a historias, se quedan aquí Que ni el tiempo los puede salvar Ni al mejor orador con jugar Una mujer con sombrero Como un cuadro del viejo chagal Corrompiéndose al centro del miedo y yo Que no soy bueno, me puse a llorar Pero yo, te lloraba por mí La tarde, la tarde, la tarde yo Pregunta que al viento y tú Que donde conoce a la luna y yo Que coño se hace un buen tiempo Caso Y salir, beber, el rollo de siempre Y darme de cuento Tornando a la gente, llegar a la cama Y tener que volver a sentir No entiendo cómo fue Cómo llegaste a aquella habitación Caminando por mí Mirando al sol No te esperaba Extraña la emoción Extraña la manera de vivir No te esperaba Mientras alza la alma Mordiendo el aire Me despertaba Tengo que decirte Que yo no pierdo el sueño por cualquiera Que se quedó en mi pecho lo que hiciste Que no olvides No te esperaba Estas caras Yo no te esperaba Tengo que volver a verte Y despejar Y despejar las dudas Que me quedan Tal vez si te habrás De lo suficiente Que no solo quisa Traicionera Yo envejo Te espero aquí T stoando en mi pecho ¡Apiano! ¡Gracias! ¡Estoy! ¡Apiano! 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 ¡Bain! No sé si fuiste tú, probablemente fueran los dos Olvidamos que el mundo sigue ahí fuera Amenazando nuestra canción El clavo de la luz, tuve que separarme de tu piel Aunque en mi alma no te saldrá Qué cabrón eso Sí, fuerte Fuerte Espera, tengo que decirte Que nunca me he recibido por cualquiera Que se quedó en mi pecho lo que hiciste Que no te importaste esta tarea Yo no quiero volver a verte Y despejar las dudas que me quedan No sé si te habrá de lo suficiente Conozco a la brisa, traes la negra vuelve Y yo tengo que decirte Que nunca pierdo sueño por cualquiera Que se quedó en mi pecho lo que hiciste Que no me iba a estar en mi pecho lo que hiciste Y yo no quiero volver a verte Y despejar las dudas que me quedan No sé si te habrá de lo suficiente Conozco a la brisa, traes la negra vuelve Y yo te espero aquí Yo te espero aquí A todos ustedes el día Gracias 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 Gracias